Tú eres mi Hijo amado. Volvemos a Marcos capítulo 1 y vamos a ver el verso 11. Después de que hemos visto el bautismo de Jesús, el hijo en sumisión, aceptando la demanda de la justicia del Padre, la justicia divina, luego vemos el Espíritu que lo unge, lo capacita con poder, lo ministra. Vemos en el verso 11 también al Padre actuando. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y ahí vamos a rescatar este título, tú eres mi Hijo amado, que solamente este título nos daría para horas y horas de enseñanza y de predicación. Pero bueno, siempre vamos a ser misericordiosos, ¿ya? Varios quieren ya irse a comer. Muy bien. No se preocupen, ya vamos a terminar, ¿ya? Entonces, vamos ahí al título. Tú eres mi Hijo amado. Este término es agapetos en el griego, lo cual denota, hermanos, un cariño muy especial, ¿no? Es como un padre que abraza con ternura a su hijito, a su bebito, ¿no? Agapetos, es como decir, mi hijito. Es un cariño, una ternura. Y aquí este término está siendo usado para Cristo cuando el Señor dice, tú eres mi Hijo amado. Bueno, qué interesante. Ahora, no es la primera vez que Dios va a utilizar este título. Esto también vamos a ver que es relevancia profética, ¿sí? Ahora, vamos a ver que esto es una clara referencia a la esperanza mesiánica. Vamos al Salmo. Salmos, muchos Salmos son mesiánicos. Nos hablan mucho acerca de la esperanza del Mesías, ¿no? Salmos capítulo 2. En Salmos capítulo 2, sobre todo, tenemos ahí el reino, ¿no? El reino del Mesías. Y bueno, vamos a ver de manera especial el verso 7. Dice ahí, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Te suena muy familiar? ¿Sí? Muy parecido. Lo hemos leído ya en otras partes de las Escrituras, ¿sí? Este título, el Señor no lo hace al azar. Estamos viendo que el Señor está diciendo, es el cumplimiento de la profecía. Por lo tanto, se está señalando a Cristo como el Mesías. El Mesías prometido, el Mesías esperado, el Mesías anhelado, ¿no? Es el que tiene en la diestra la aprobación del Padre y se le está ungiendo con el Espíritu Santo y se le da el título mesiánico. Tú eres mi Hijo amado, yo te he engendrado hoy. Vamos a Isaías 42 también. Isaías 42, creo que lo hemos leído, pero ahí también hay trascendencia sobre esto. Isaías 42, verso 1, que dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, que es mi amado, ¿no? En quien mi alma tiene contentamiento. Mira, se cumple entonces lo que hemos visto en una y otra profecía. En la declaración de David, cuando dice, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y aquí Isaías, refiriéndose a ese vástago, dice, eres tú mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, ¿qué dice? Mi espíritu. De manera que el espíritu no viene porque simplemente es un cuadro bonito, ¿no? Están cumpliendo la profecía mesiánica. Y ahí vemos en el bautismo de Jesús cómo se cumplen las escrituras con referente al Mesías del Señor, ¿no? He puesto sobre ti, o sobre él, dice, mi espíritu, él, ahí está, él traerá, ¿qué? Justicia a las naciones. Y esto es lo que llevamos en el bautismo de Jesús, la idea de la justicia de Dios. Él se está identificando con la humanidad, en el sentido de que la humanidad es pecadora y sobre él se va a cargar, se va a imputar el pecado de la humanidad. Pero sobre él también se está derramando el poder, el ungimiento del Espíritu Santo y la aprobación del Padre, para que a través de él se cumpla toda justicia. Y obviamente esto es una referencia al reino porque en Cristo hoy se satisface la justicia divina, pero la consumación de esa justicia va a ser en el reino literal y terrenal de Cristo. Esto se va a cumplir en el milenio. Así que hoy vivimos esta justicia en un aspecto espiritual, nada más. Ahora, cuando Jesús estaba ahí y le hablaba a Israel, le hablaba en el sentido muy, muy terrenal, ¿sí? Muy completo, porque siempre nos ponemos en el supuesto caso, ¿no? Pongámonos en el supuesto caso de que Israel, la nación, aceptaba a su Mesías, aceptaba a Cristo. Hermanos, si hubiese instaurado ahí el reino mesiánico, no habríamos tenido tiempo de gracia. Imagínate, ¿qué habría sido de ti y de mí? No lo sé. Pero por eso que Pablo dice, por la desobediencia de ellos vino a nosotros la salvación, ¿no? Vino a nosotros, a los gentiles, puerta también de justificación y de esperanza. Ahora, a través de nosotros vendrá a ellos también la salvación, la justificación para los judíos. Así que Dios ahí está obrando entre los pueblos para traer justicia a todas las naciones. De manera que se está anunciando desde el Antiguo Testamento de que la salvación, la justificación mesiánica, no era solo para Israel. Sino que era por medio de Israel a todas las naciones del mundo. Ahí también corregimos ese pensamiento de algunos que dicen que en el Antiguo Testamento solo era con Israel. Que Dios tenía su favorito a Israel, que la salvación era solo para Israel. Y en el Nuevo Testamento recién a los gentiles. No sé si lo ha escuchado eso alguna vez o si usted mismo de repente lo ha dicho o enseñado. Pero a veces estamos con el entendimiento vago, ¿no? Y pensamos que, ah, en el Antiguo Testamento es Israel. En el Nuevo como que Dios cambió de opinión y se volvió un poquito más bueno el Señor. Ahora sí abrió puertas a los gentiles. No, no, no. Desde el Antiguo Testamento siempre Dios quería alcanzar a todas las naciones. En el pacto abrámico se le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Entonces, siempre, siempre Dios en su plan contemplaba a todas las naciones. Ahora, cuando el salmista habla del reino mesiánico, dice, él regirá con vara a las naciones. Hablando del cetro, el cetro del reino. O sea que la justificación, la salvación, la esperanza mesiánica, en realidad es para todos los pueblos. No solo para Israel. Israel solamente administraba esos misterios, esas cosas para que lo comparta con el mundo. Lo cual falló en hacer. Ahora, la iglesia es la administradora en este tiempo. ¿Cumplirá la iglesia su propósito? O usted, pregúntese, como miembro de la iglesia, ¿está cumpliendo ese propósito? Israel falló. Y Pablo, en Corintios 10, dice que tomemos el ejemplo de Israel para no hacer lo mismo. Para no fracasar como ellos. Si hoy somos nosotros los agentes, los portavoces de la esperanza mesiánica de salvación al mundo, cumplamos nuestra labor. ¿Cómo lo haremos? Sirviendo como el Mesías sirvió. No hay otra manera. Cristo dijo, yo el maestro he servido y les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. No hay forma, hermanos, de compartir a Cristo el día de hoy si no es a través del servicio. Algunos lo hacen solamente con la boca, ¿no? Creen que predicando nada más. Pero Cristo quiere servicio a la humanidad. Así que Cristo resaltó en este aspecto de la justicia, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si no hay este sacrificio, esta labor de servicio, no hay una compartición del mensaje del evangelio completo. Así que ahí cumplamos el llamado del Señor al servicio. Muy bien. Así que aquí vemos una clara referencia a la esperanza mesiánica. Luego, la escena se va a repetir en torno a la avenida y el reino y esto es fascinante. Vamos al capítulo 9. Capítulo 9, verso del 1 al 4, ¿ya? Estamos en Marcos, ¿no? Marcos, capítulo 9. Se va a repetir la escena, se va a repetir la voz del cielo, se va a repetir esto de mi hijo amado, ¿no? En quien tengo complacencia, en quien se agrada mi alma. Pero aquí un poquito va a cambiar la dirección. Vamos a ver. Marcos, capítulo 9. Ahora, qué interesante es que el relato de la transfiguración del verso 2 se enlace en este capítulo con el verso 1. Esto es correcto hacer, ¿ya? La hilación es así. Porque vamos a ver. Mira, dice así. También les dijo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido. Su rey sabadera, venido. En otro evangelio va a decir hasta que vean al hijo del hombre viniendo. ¿No? Y aquí dice el reino de Dios venido con poder. Por supuesto sabemos que es una referencia a la segunda venida. Pero lo interesante del verso es que se diga que algunos de los que están aquí no van a morir. En otro evangelio no morirán hasta que vean al hijo del hombre viniendo en las nubes. Qué interesante, ¿no? Y ahí está la pregunta. Pastor, aquí el señor dijo que los que estaban ahí oyéndole no iban a morir hasta verlo en su segunda venida. Así que, ¿qué pasa? ¿No se cumplió la palabra del Mesías? ¿Fue mentira? ¿O muchos de los que están ahí todavía viven hasta el día de hoy? Están bien abuelitos, tienen dos mil años. Por ahí alguno está aplicando así la palabra, ¿no? Mira, imagínate, el día de hoy hay gente viva porque el señor ha dicho no van a morir hasta que vean al hijo del hombre viniendo en las nubes, ¿no? En su segunda venida. No, no se debe entender así. Se debe enlazar con lo que inmediatamente Cristo les va a mostrar. Ahí vamos entonces al verso siguiente, ¿no? Verso 2. Seis días después, mira, date cuenta que es un hilo, ¿no? El autor quiere que pensemos que hay una conexión entre el verso 1 y el verso 2. Y la conexión, el enlace que utiliza es seis días después. Como decir, esto se va a cumplir seis días después. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió? Que algunos de ellos no gustaron la muerte hasta ver a Cristo en su venida. Sí se cumplió. Ahí vemos. Verso 2. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. No iba a tomar a todos porque solo se iba a cumplir con algunos. Y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y mira, mira qué interesante lo que dice. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, Dios mío, ¿no? Ni hace, ni magia blanca, ni una pancha, nada, hermano. Ni lejía, ni jabón. Dice, esta blancura del vestido de Jesús, nadie lo puede hacer. Ahora, qué interesante, porque eso es precisamente lo que nos dice Juan cuando contempla la venida de Cristo en el Apocalipsis. Nos dice, nos señala a Cristo viniendo en las nubes, mirarán al que traspasaron, dice, con poder y gran gloria y sus vestidos resplandecientes, blancos, blancos como la nieve. Es más, su rostro dice que era como el sol, incluso más brillante que el sol. Y ahí vemos a Cristo, por supuesto, en la visión de su venida, ¿no? Y luego, verso 4, dice, y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Qué interesante esto. Elías y Moisés. Alguno ha señalado que Elías, en este caso, representaría a los profetas y Moisés representaría a la ley. No lo sabemos, no dice el texto, pero podría ser. Pero lo que tenemos aquí es que Cristo, en su venida, traerá el reino. Y en el reino, Israel será restaurada. ¿Me dejo entender? Ahí está Elías, Israel. Nos habla de la esperanza de resurrección. La esperanza de resurrección. Cuando Jesús venga, los muertos resucitarán. No solo, no estamos hablando del arrebatamiento, estamos hablando de la venida en sí, la segunda venida. Los muertos del Antiguo Testamento, aquellos que han depositado su esperanza en el Mesías, en el Mesías, resucitarán para ingresar al reino mesiánico. Y ahí tenemos la esperanza de resurrección en la venida de Cristo. Y tenemos todos los elementos, ¿ah? Un monte, fueron al monte, ¿sí o no? Bueno, vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, porque ahí deja que el mismo apóstol te lo explique, ¿ya? Pedro mismo te lo va a explicar. Mira, hermano, aquí te doy el cumplimiento, qué significaba esto del monte de la transfiguración. Vamos a ver. Tiene trascendencia porque en la Biblia, escatológicamente hablando, o proféticamente hablando, monte es sinónimo de reino. Bueno, ponemos eso como un dato, ¿ya? En la Biblia, proféticamente hablando, monte siempre es sinónimo de reino. Muy bien. Ahora, estamos en segunda de Pedro, capítulo 1, ¿no? Vamos al verso, verso 16. Mira. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida, subraya eso, la venida. Ahí está. O sea, cuando Pedro va a recordar el monte de la transfiguración, él dice, ¿eso me hablaba de qué? De la venida. Y ahí dice, ¿no? No os hemos dado a conocer el poder, claro, la manifestación gloriosa del Señor, y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo, ¿qué dice? Visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, ¿qué pasó en el monte de la transfiguración? Cristo mostró su majestad, y Pedro, Juan y Jacobo lo vieron, pues. Entonces, hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice, pues, cuando él recibió de Dios Padre, ahí está Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, ahí está la nube, la Shekinah, dice, una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, lo cual, nuevamente, ¿no? Lo vemos en el bautismo, y se repite en el monte de la transfiguración, porque el bautismo nos habla de la humillación de Cristo, y el monte nos habla de el reino de Cristo. De manera que estos dos se complementan para la esperanza mesiánica. O sea, el Mesías tenía que, así como morir, también venir a reinar. Esto nos habla de que, en la primera venida, él viene, por supuesto, a entregarse, a servir, a morir, pero en la segunda, él viene a reinar. Él viene a traer castigos sobre sus enemigos. Y estos dos complementos nos hablan de la esperanza mesiánica. No es solo muerte, no es solo reino. Los dos tienen que estar en armonía. Y entonces, Pedro dice, yo he conocido todo eso por revelación, ¿no? Y lo he visto en el monte. Dice ahí, mira el verso 18, dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces, Pedro sabe que en el monte hay un simbolismo del reino, de la venida del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque luego va a decir, mira más abajo, verso 19. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones la venida de Cristo. Él tiene en mente la venida de Cristo, la cual ha sido confirmada por el Señor en el monte de la transfiguración y ahora a nosotros nos es fortalecida esa esperanza a través de la profecía inspirada. Es la palabra escrita de Dios. Y esa palabra, dice, va a ser una antorcha hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones refiriéndose a la venida de Cristo. Contexto, desde el verso 16, él está hablando de la venida de Cristo, ¿no? Entonces se refiere a eso. Ahora, date cuenta que en el monte y la transfiguración vemos todos los elementos de la venida de Cristo. Número uno, el monte. Las profecías en Zacarías 12 a Zacarías 14 revelan que en la venida Cristo va a descender sobre el monte de los olivos. Se confirma en Hechos capítulo 1 cuando Jesús es ascendido a los cielos y los ángeles, ¿qué dicen? Así él vendrá, como le habéis visto, era el cielo, también vendrá aquí sobre este mismo monte. Y también vemos el elemento de la nube. Los ángeles dicen que vendrá en las nubes, tal y como se fue al cielo en unas nubes. Entonces, Juan en el capítulo 1 dice que aquí vienen las nubes y todo jole verá, ¿no es así? ¿Y qué vemos en la transfiguración? Una nube que los rodea en el monte, ¿o no? Claro que sí. Vemos la nube, ¿no? Y desde la nube, esta sombra de nube, que es la Shekinah, sale la voz, la voz del Padre. Y ahí tenemos el poder, la aclamación, el reino que pertenece a Cristo el Señor. Así que cuando hablamos aquí de este tú eres mi hijo amado, no es simplemente una sencilla aprobación. Se está declarando el reino para Cristo. Se le está entregando en herencia a las naciones. ¿Sí me dejo entender? Esto quiere decir el título tú eres mi hijo amado. Muy bien. Así que aquí vamos a ver que la escena se va a repetir en torno a la venida y al reino. Por último, la confirmación del Padre, hermanos, con la unción del Espíritu que hemos visto en el contexto, indican un nuevo sacerdocio, un orden superior. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos, en primer lugar, el capítulo 1. Y vamos a ver que aquí se está indicando la nueva dispensación, ¿no? Un nuevo sacerdocio, un orden superior. Muy bien. Hebreos, capítulo 1, verso 5, dice, Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Ahí está. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Aquí se refiere a su venida, a su encarnación, pero esto es trascendental para su sacerdocio y, por supuesto, para su reino después. Así que vamos ahí a enlazar esto con el capítulo 5, ¿ya? Hebreos, capítulo 5, y vamos a ver el verso 5 y el verso 6 también. Hebreos, capítulo 5, dice el verso 5, ¿no? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisede. Ahí vemos, hermanos, que se va estableciendo un orden superior. Cuando Cristo en su segunda venida, hermanos, venga a establecer su reino, lo que va a hacer es establecer un nuevo orden. Pero este nuevo orden es de justicia verdadera, lo cual nunca ha habido en la historia de los hombres. Nunca ha habido sobre el mundo. Solo el reino de Cristo va a traer un orden de justicia, no solo verdadera, sino duradera, para siempre. Pero es posible esa justicia por el sacrificio de Cristo como un sacerdote. Así que cuando el Padre está declarando mi hijo eres tú, también se refiere a su humanidad. Y en su humanidad él va a administrar este sacerdocio para con Dios. ¿No? Y ese sacerdocio no es según el orden arónico, es según el orden de Melquisede. Ya que Cristo Jesús no venía de la tribu de Levi, es de la tribu de Judá. La tribu de Judá era la tribu para el cetro, para el trono de Israel. No tenía nada que ver con el sacerdocio. Pero sí, el orden de Cristo, su sacerdocio se recibe a través del orden de Melquisede, que ya después lo podemos ver con mayor atención. Ahora, cuando hablamos de esto, del orden de Cristo, referimos que como sacerdote tiene algo que ofrecer. El Padre lo ha capacitado, pero no solo lo ha capacitado, sino lo está aprobando. Entonces, Hebreos 1.6, vamos a volver a Hebreos capítulo 1, y el verso 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, hablando de su encarnación, si te das cuenta, ¿no? Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Luego, si vamos al capítulo 10, ojo que ahí estamos hablando de la supremacía de Cristo por encima de los ángeles, el Hijo de Dios, su divinidad, pero también su sacerdocio en su forma humana, ¿no? Capítulo 10, verso 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, otra vez, hablando de ese entrar al mundo, la encarnación, la declaración como el Hijo de Dios, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, porque va a haber un reemplazo. Ya el Señor no va a tratar con los sacrificios y ofrendas del antiguo pacto. Se está estableciendo un nuevo orden sacerdotal, por lo tanto, los sacrificios también cambian. Así que, sacrificio, dice ahí, y ofrenda no quisiste, más, me preparaste cuerpo. Qué interesante. Esto de preparar cuerpo es como darte un molde sobre el cual Cristo fue vertido. Entonces, Cristo se encarnó. ¿Para qué? Para poder ofrecer a Dios lo que a él sí le va a satisfacer. Por eso que Cristo se bautiza porque quería identificarse con la demanda de la justicia divina. Así que, ahí estamos viendo que esto se cumple en su encarnación porque tenía que ofrecerse en cuerpo. Así que dice, me preparaste cuerpo. Verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Refiriéndose otra vez al antiguo pacto, no te agradaron. Entonces, dije, aquí vengo Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro que está escrito en mí. ¿No? Otra vez, verso 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice, quítalo primero para establecer esto último, cambio de pacto, cambio de sacerdocio, cambio de sacrificio. Es decir, no solamente cambia el sacerdocio y su orden, sino aún lo que el sacerdote ofrece cambia. Ya no es con los sacrificios del antiguo pacto. Ahora, vamos a ver un sacrificio superior, lo cual sí va a satisfacer al Padre, porque el otro no le agradó, no le satisface. Capítulo 8, verso 3. Ahí mismo, Hebreos, Hebreos capítulo 8. Muy bien. Dice ahí, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual, dice, es necesario que también este, o sea, Cristo, el sumo sacerdote de Dios, tenga algo que ofrecer. Y bueno, el contexto va a decir que no ofrece lo que se ofrecía antes, que era ineficaz, que era temporal, que no quitaba los pecados, sino se ofrece a sí mismo a Dios, como una ofrenda fragante, como una ofrenda acepta, y entonces, cuando vemos esta relación, tú eres mi hijo, no solamente vemos ahí la aprobación del ministerio público de Jesús, sino la aceptación de su sacrificio. El Padre, por lo tanto, está estableciendo de que solo a través del sacrificio de Cristo, el hombre puede ser salvo, no por otro más. Así que es inaudito creer que el día de hoy yo me salvo por mi propio sacrificio, por mi propia justicia o por mis propias obras. Lastimosamente, ¿cuánto pueblo cristiano evangélico tiene que ser instruido en las Escrituras porque todavía vive pensando que se va a salvar por su esfuerzo, por sus méritos, ¿no? Porque persevera, porque guarda los mandamientos, porque vive en santidad y piensa que a través de sus obras se salvan. No, Señor. La única manera de ser aceptos ante Dios es con el sacrificio de Cristo el Señor. No hay otro medio. Así que este título, Tú eres mi hijo, si te das cuenta, tiene una importancia notable en todas las Escrituras y en toda la declaración de fe cristiana, ¿no? Toda la doctrina cristiana. Así que, hermanos, cuatro títulos que nos hablan de el ministerio de Cristo que está siendo presentado, pero también nos habla de su identidad. Su identidad como siervo, su identidad como el Hijo de Dios, su identidad como el Cordero de Dios, su identidad como el Mesías sufriente, su identidad como el Mesías reinante. Y, por supuesto, el Hijo en el cual el Padre tiene complacencia. Hermano, queremos ser aceptos delante de Dios solo es posible por medio de Cristo. Si no estamos revestidos de Cristo, es imposible esto. Y entonces, es lo que Cristo dijo cuando dijo, Él expresó, ¿no? Si no, ustedes no tienen una justicia superior a la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Mira, qué interesante. ¿Cuál era la justicia de los fariseos y escribas? Era la que se establecía a través de la ley, por medio de esfuerzo y de obras. Cristo dice, no entrarán al reino de los cielos. Tienes que tener una justicia superior. ¿Cuál es esa justicia superior? La que Él asumió en su sacrificio y en su humillación, solo a través de Cristo. Entonces, aprendemos mucho de Cristo y las aplicaciones lo vamos a ver hoy en la noche, hermanos, continuando con la identidad del siervo de Dios. Espero que puedan repasarlo y que sea de edificación para cada uno de vosotros. Que Dios me los bendiga, hermanos.